Don José Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Mataron el chivo y se lo comieron Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron el chivo y empalaron a correr Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailarla como es Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Ay, que me vengo cayendo Ay, que me vengo cayendo Ay, que me vengo cayendo Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Que pachanga, que pachanga Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así